Ríete papi, pa que salgas bien coqueto. Oh, ya vayó las llaves, dijo, antes de que me pegue, es que este cabrón ya le está dando los consejos a esta vieja loca. Bueno, voy a poner el video en YouTube. Sí. Por tú. Sí. Sí. Así, así estaba Charly. No más que Charly estaba más grande. Pero sí, así estaba de pelón. En cuanto yo lo mire que bien pelón, dije, igual que Charly porque Pancho no estaba tan pelón. Pero mire, ahorita no tienen el pelo tan crespo como estos que lo tienen como chayote. Ayer que vinieron, les dije, les dije, mire, pero este bebé sí te va a cortar el pelo, no como ustedes, porque no quieren. Ninguno de los doce dice que no hay que no me salga. Y ahorita también le dije, lo mismo, de que no se han dejado cortar el pelo. Y ya hace rato, para mí me habló Rayo, dijo, ¿qué crees que me hice? Pero ya me dijeron que era la mejor hasta mañana. No, a mí me dieron bien, yo me alivio el sábado igual que tú. Y hasta las tres, dos, y el domingo las dos se va a ir. Gracias.